¡Vale, Ángel! ¡Por Dios! Hay verdades universales, Paco. El perro ladra. El gato maúlla. La vaca muje. Los pajaritos pían. Y quiero gritar en unos segundos que Rafa Nadal gana Roland Garros. Hay verdades universales, Paco. El perro ladra. El gato maúlla. La vaca muje. Los pajaritos pían. El perro ladra. El gato maúlla. La vaca muje. Los pajaritos pían. El perro ladra. El gato maúlla. La vaca muje. Los pajaritos pían. El perro ladra. El gato maúlla. La vaca muje. Los pajaritos pían. El perro muje, el gato pida, la vaca ladra, los pajaritos maúlla, el perro muje, el gato pida, la vaca ladra, los pajaritos maúlla, hay verdades universales Paco, el perro muje, el gato pida, la vaca ladra, los pajaritos maúlla, por Dios.